Y hola que tal que te dicen es el nuevo canal de hoy vamos a jugar en mod de homero, homero chino, homelo Esa madre wey, a ver, a ver modo historia no se, vamos a darle a ver Homelo chino dice a la derecha, ok bueno pues es la única semana que está así que ni de pedo hermano Ok a ver chavos estamos aquí el homero está super mal dibujado pero bueno creo que se tiende por el meme no evidentemente Ay no va a ver a la verga a la verga what the fuck pensé que iba a ser más tranquilo hijo de tu puta madre wey que es eso la chingada man Hijo de tu puta madre ok a ver ah wey está fácil ok creo que la mayoría de veces dice chino wey no sé por qué me da esa sensación Ok bueno no pasa nada wey igualmente este a la verga que es eso Tu pendejo wey ay no cabrón Ok a ver tiene la bandera de china otro es este otro globo de texto es como un chino Pero no entiendo las otras dos wey hay una que tiene como el logo de negativo Eh chino igual a tomate? Lata de tomate? no sé wey Que la mato? ah no es duf wey ya lo leí ya lo leí wey O sea el chino es igual a no tomar cerveza what the fuck wey A la verga Ok Mira la verdad este no no entiendo por qué está tan complicado este pedo wey Pero ok está bien Me gusta el logo de boyfriend de abajo eh la verdad No ven creo que ustedes no ven el de Homero wey pero también está bien hecho Ese pendejo wey Ay no cabrón Quién habrá hecho esta mamada wey Y seguramente nada más tiene una canción cabrón Te imaginas acá versión remix una mamada así de retrospecto de la chingada wey A la verga wey Nada wey ni de pedo No mames wey Que mamada de modo estoy jugando wey neta Su puta madre cabrón A ver vengan A la verga wey Ya nos pusimos frenéticos Ay Dios mío wey Nada wey está fácil Está sencillo lo veo chino Wey si tienes los ojos palo wey Que mierda What the fuck wey A la verga Lograron un buen efecto ahí eh en esa parte Para hacer una chingadera de mod wey Hijo de tu puta madre Ok A ver Sencillo La verdad está facilito el desastre A la verga la verga la verga la verga A la verga la verga A la burger wey Que fue esa mamada No te pases de polla Ok Voy sencillo Ay Dios mío Oh shit Casi se va a ser sostenida wey Ya ganamos no ya Sencillo Nada wey Sin pedo wey Nada wey Pero si lo mero si tienen los ojos palo wey Hijo de tu puta madre Ay no mames wey A ver free play Vamos a ver si hay una mamada Nada wey no hay nada Dificultad chino Porque eso no sale en el modo historia wey Bueno Ok Pues nada Eso es todo por este modo wey Así que pues nada Les dejo el link de descarga en la descripción Y si nada más que decir Nos vemos En el próximo video Y si nada más que decir